¡Mi compañera Enita es la más guay! ¡Trabaja en el mostrador y es una cajera increíble! ¡Que tenga un fantástico día! ¡Gracias, Sensei! ¡Enita! ¿Cómo puedo ser tan guay como tú? Nunca serás tan guay como yo. ¡Hala! ¡Trabajo en el mostrador y aquí mando yo! ¡Limpiad el yogur caducado a esbirros! ¡Déjame a mí! ¡Poder Cachorri! ¡Qué poco estilo! ¡Hay que ser más contundente! ¡Hala, qué bueno! ¡Eh! ¡Os he dicho que lo limpiarais, pero no a golpes! ¡Anda, Enid! ¡Juega con nosotros! ¡Por fin! ¡Hazlo por coleguita! ¡Ok, KO! ¡Lanza! ¡Misil uno! ¡Misil dos! ¡Más alto! Ácido corrosivo, ¿por qué lo venderemos? Enid te va a matar. Enid... ¡Mi mostrador! ¡Hemos roto su espíritu! ¡Roto su espíritu! ¡Por romper su mostrador! La gente es más importante que las cosas. Pero a veces en la vida de un héroe las personas son coches. ¡Que tenga un buen día! ¡Gracias, chicos! ¡Siempre te serviremos de apoyo! ¡Boo! ¡Bien! ¡A casita! ¡Ah, no! ¡Vosotros os quedáis aquí! ¡Sois mi mueble favorito! ¡Vamos! 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 ¡Chau!